Viene a unir dos distritos hermanos, dos distritos que tenían hechas las avenidas, una de cada lado y lo que faltaba era el paso bajo nivel. En los ferroviarios es fundamental ir eliminando barreras, lograr que los trenes circulen a mayor velocidad. Bueno, hoy con esta obra vamos a permitir mayor seguridad en la circulación vehicular, mayor seguridad en términos de tecnología, incorporación de cámaras que va a tener este bajo nivel, para avanzar en la prevención del delito como venimos haciendo nosotros en Trenes Argentinos y el municipio también para cuidar a sus vecinos. Me preguntaba la comparación, bueno, la verdad es esta la comparación. Nosotros representamos a nuestros distritos, a nuestro pueblo y queremos una Argentina pujante como la que estamos construyendo. Lo gestionamos con Julio, después seguimos con Andrés, seguimos con el compañero que fue quien nos escuchó para que esto esté a la altura que está ahora. Es una obra de gran magnitud, que tiene 500 metros de extensión, que es mitad del lado de Berazategui, mitad del lado de Florencio Varela, que une a los vecinos, que nos conecta con la autovía a Buenos Aires-La Plata. Tenemos un presidente de la Nación, como Roberto Fernández, un ministro de Economía, como Sergio Massa, que están haciendo las cosas que tienen que hacer. Y funcionarios como Martín Marinucci, que está llevando adelante el área y que se preocupan realmente por lo que los vecinos y las vecinas de los distritos necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!